¡Eh! 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 Aquí están los quintos del 63. Bueno, pues aquí están los quintos del 63, que fueron nacidos en el 43, ¿no? Nacidos del 43. La mejor quinta que ha habido en toda España. O por lo menos en Cadreita. Y estamos celebrando nuestro día y esperamos celebrarnos durante muchos años. Eso es, cuanto más mejor. Esperamos que nos está grabando que Miguel Ángel nos siga grabando durante muchos años más. O sea, que va por ti Miguel Ángel, a tu salud y la de todo el pueblo de Cadreita. Felicidades. Muchas gracias, Elías. Ahalten, a tu curiesc. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Paraa! Là está señor. ¡Ahora! ¡Ahora! Me acompañando. ¡Ya pav scenarios, a mi esperanzas. Je ¿qué es Atalan? ¡Gracias!